Al llegar a la misa de clausura de nuestro Congreso Eucarístico, venimos con la intención de ofrecer oraciones de reparación por los pecados horribles de abusos y los pecados de poder y autoridad que han sido cometidos dentro de nuestra amada Iglesia. Se nos ha revelado el escándalo de los pecados de abusos sexuales, pecados contra la castidad de parte de líderes en la Iglesia Católica. Mi corazón se encuentra agobiado y disgustado. Tenemos que rezar para la sanación en la Iglesia, para que la Iglesia sea sanada de las heridas infligidas por estos pecados, para que las víctimas sean sanadas de los efectos de estos crímenes contra ellos, y rezar por todos quienes cometieron estos crímenes, y para que la justicia se cumpla. Todos estamos justificados completamente en nuestro constante coraje, decepción, disgustos, y en el sentirse traicionado. Comparto su dolor, y lo siento mucho por estos crímenes que han sido cometidos contra los inocentes. Este abuso deja cicatrices en sus víctimas para toda la vida, y además la Iglesia entera ha sido herida seriamente. En este Congreso Eucarístico, la familia entera de la diócesis de Charlotte, el clero, religiosos consagrados, y los feligreses de todas las parroquias de la diócesis, escuelas y ministerios, se han reunido, y con una voz ruega a la Santísima Trinidad que tenga misericordia a la Iglesia, y que le conceda la gracia de purificación y renovación. que la Santísima Trinidad, el Dios de la misericordia, reciba el sacrificio de amor que le ofrecemos por estas intenciones urgentes.